Yo dudaría de eso, creo que incluso está más cerca de Marcelo Ebrard y Adán. En este punto, es por la figura de Andrés Manuel López Obrador. En la alianza de Evapor México, no tenemos a alguien que vaya al... Pero les falta conectar con la gente y con los jóvenes. Pero es una persona muy, muy inteligente. Para recordarles que vamos a estar semana a semana en esta edición de Lonesa Opinión Juvenil. Sean bienvenidos a la mesa de opinión, John. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Primero, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Aquí nos encontramos en una edición más de esta mesa de opinión, este sándwich. ¿Cómo están todos? Espero que se la pasen muy bien. Siempre tenemos temas interesantes, polémicos. Aquí los debatimos, pero siempre los invitamos. A veces se nos olvida, pero siempre está claro que nosotros estamos también a disposición de que lo que nos escriban en los comentarios, pues nosotros lo vamos a aprovechar para también usarlo para debatirlo. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Es un estilo, un outfit muy bueno. Muy Xochilover. Muy Xochilover. Muy Xochilover, ¿qué? No, la guayabera. No, la guayabera. A ver, la guayabera es de AMLO. Es súper conocida de AMLO. No, pero yo creo que es de Javier Duarte. Ah, los lentes. Javier Duarte también. No, 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 no. Pero voltea a la cámara y a ver, que la gente diga qué outfit es, de AMLO o de Xochilover. Mira, así parece que voy a vender departamentos de esos de que, oye Santi, voy a vender tres departamentos, ¿no? Sí, sí. Es la hora de opinar de Claudia Schimmel, ¿no? Te ves más estilo, ¿cómo se llama este güey de Tulum, el moreno? El diamante que le hicieron el diamante negro. Ah, Roberto Palazuelos. Flamante candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Qué curioso. Oye, después que le habían bajado la, ¿qué? La candidatura, la candidatura gobernadora, presidente municipal de allí en un municipio de Tulum, no me acuerdo. Es más, es más, es más, es más, George, me pongo los lentes para no ver las mentirotas del PRI. Y es más, y si me los pongo para atrás, es que mi barrio me respalda, así como a Claudia. Oye, ¿se los puso o se los puso, güey? Sí, no, es lo que te iba a comentar, ¿cómo te fue en la visita de Claudia? Mira, bastante bien. Hay muchas versiones que en realidad, a ver, sí hubo muchísima gente, o sea, de hecho nosotros contabilizamos aproximadamente seis mil. Déjenme les platico cómo estuvo, porque yo estuve ahí desde las nueve de la mañana metidísimo. Tiempo, ¿a qué hora empezó ahora sí el discurso? Sí, pues, el discurso. Mira, fíjate que pasa algo bien curioso. A mí me tocó seguirla, a ver, entendemos que a mí me toca coordinar qué pedo con las juventudes de Morena aquí, en el estado, y también me toca la campaña de jóvenes de Claudia, hay una campaña específica. Entonces, me tocó seguir la gira junto con ella. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy ahí a las nueve de la mañana, empieza más o menos a las once, cuarenta, doce. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ella llega once y media, más o menos, y literal se avientan a veces hasta media hora en lo que llega por la gente, porque se toman, o sea, de verdad es muchísimo. Siempre, siempre ella entra por en medio con la gente para poder pasar por ellos, convivir, y es un recorrido que tarda mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, obviamente, los jóvenes nos decidimos movilizar y quisimos hacer una dinámica para poder conectar con ella, que fue la de los lentes. Conseguimos todos lentes de sol y nos pusimos ahí unos mensajes en apoyo y teníamos unos preparados para ella. Ya a la salida, ahí quiero puntualizar algo, mucha gente dice, ah, es que se veía vacío, déjenme les platico cómo estuvo. Hubo mucha gente, pero la gente quería estar cerca del templete. Entonces, en las sillas, en el área de las sillas donde había, la gente prefería no estar porque querían ir a estar más cerca. Aunque fuera en las calles de al lado, había gente detrás del templete. Entonces, toda la gente que debía estar acá sentada, que se le brindó un espacio, decidió moverse alrededor para estar más cerca. Entonces, es válido. Bueno, ¿qué onda? A la salida, obviamente, ahí estábamos todos los chavos esperando, se puso los lentes, se tomó una selfie y luego, luego la subieron. Se fue muy contenta, se fue muy contenta, eso pasó en Ramos. Yo me lanzo a San Pedro, ella tuvo una reunión en Monclova, luego ya llega a San Pedro. Y en San Pedro es cuando pasa lo de este chavo, Jesús, que literal, yo creo que ya le va a cambiar la vida, le cambió la vida. Y se fue súper contento, no se la podía creer, súper agradecido, porque tuvo la oportunidad de ahí presentarle un poquito de su talento a la doctora. Y no, está en los cuernos de la luna ahorita él. Qué bueno, ¿qué onda? O sea, me parece un sueño para un artista así como él, pues que haya podido. Un artista local, no, y ya lo conocen a nivel nacional, un joven, un talento coahuilense de la laguna. Un talento sanpetrino. San Petrino, desde Coahuila. San Pedro en Coahuila, hay que hacer esa diferencia. Ahora es conocido a nivel nacional, ya me estaban diciendo que ya le están hablando al chavo, o sea, literal le cambió la vida. Y lo conocimos en una pizzería unas horas antes y le dijimos, oye, ¿quieres ir a rapear con Claudia? Y dijo, sí, jalo. Entonces, está muy chingón, ya también lo habíamos hecho suficiente anterior a Ramos, un joven de Castaños, un muy buen compañero con discapacidad visual, que pues ellos tienen ganas de darse a conocer y él tenía muchas inquietudes que quería compartirle, no solo al partido, sino a toda la gente. Y yo cuando lo conozco unos meses antes le digo, ¿sabes qué, güey? Voy a hacer todo lo que pueda para ver cómo te damos los espacios. Y pues lo cumplimos, o sea, vino Claudia y lo llevamos con ella. Le entregó una carta en braille, un símbolo de las desidades, ¿no? Estuvo padrísimo, o sea, siempre se presta mucho a eso. Bueno, qué padre. Sí, a ver, era un tema controversial de la semana pasada. Yo mismo lo publiqué, donde decía, oye, pues no hay gente. ¿Dónde está la gente de Claudia? Obviamente siempre es bueno, pues ahora sí que aclarar, ¿no? Decir el por qué, aquí hay una explicación que nos da Leonardo del por qué estaba solo. Del por qué estaba solo. No, no, no. Ustedes no necesitan esta duda. ¿Por qué Claudia fue a Ramos y no a Saltillo? No, siempre viene a Saltillo. A ver, viene a Ramos. ¿Cuánto viene a Ramos? ¿Cuánto viene a Ramos? Siempre viene a Ramos. ¿Siempre viene a Ramos? Una cosa es que no haya un evento en Saltillo. ¿Por qué no quiere a Saltillo? ¿Por qué? No, no, no. O sea, tú que estás ahí, quizá en la organización, hay algo así como que Ramos tiene algo más chido. Miren, déjenme les explico. ¿Vinosaurios? Muy sencillo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es una cuestión logística, ¿sí? No es que no venga Saltillo porque vino, vino al Museo del Zarape, siempre se da la vuelta por aquí, tiene varias reuniones, incluso varias entrevistas han sucedido en esos eventos. Pero eventos públicos. Nada más que eventos públicos se hacen en Ramos Arispe porque hay más facilidad. También por una cuestión de varia logística, pues que aquí te ponen más trabas. Sí, 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 no, realmente. Pero ¿han visto las calles del centro de Ramos Arispe? Aquí paralizar un sector te afecta muchísimo más el tráfico. Entonces es una cuestión logística. Pero siempre viene a Saltillo y a Ramos, ¿sí? No, pero es que, oye, sí, yo no me había puesto a analizar eso. Siempre viene a Ramos, siempre viene a Ramos. Está curioso porque, o sea, si te pones a pensar, quizá, no sé, o sea, me pone a pensar quizá que hay una cierta celo quizá del partido hegemónico aquí local, el PRI, que como que no deja que haya un movimiento social grande en su capital. Fíjate, yo lo hemos visto muchas veces. Me gustaría ver cómo quedaron en las elecciones de municipales pasadas en Ramos Arispe. A lo mejor Morena sacó un porcentaje mayor que aquí en Saltillo. No sé, puede ahí. Hay más afiliados. Hay más interesantes. Es súper interesante analizarlo. Aquí sé que nos fue bastante bien. Sacamos más del 30, 114 mil votos contra aproximadamente 150 de Chema. Oye, están respetados, respetadillas. O sea, incluso en algún momento vimos que podíamos llegar a ganarla, ¿eh? O sea, sí vimos posibilidades al final. Nos fue bastante bien. De que no hay que alocarse. De que, calmados, calmados. Sí, oye, no. A ver, es un tema interesante, la verdad. O sea, el por qué a Ramos y no a Saltillo. Digo, en Saltillo creo que hay más recintos o más espacios donde se podrían hacer. Muchos, el desierto, hasta un Vitualesco. Si quiere hacer una gira, una rueda de prensa con pura maravilla. Por ejemplo, el ingeniero Armando, que en paz descanse, los eventos masivos los hacía al lado de la Escuela México, creo que se llama. Sí, en la Plaza Coahuila. ¿La Plaza Coahuila? Ah, que de hecho, ahora que lo mencionas, uno de los primeros eventos que tuvo Claudia aquí fue en la Plaza de Toros. Sí, sí ha visitado a Saltillo. Nada más por ahí. Nada más esa vez. No, les digo, la última vez también que vino a Ramuz Arispe, primero vino a Saltillo. A una televisora. Pero vino a una televisión. No, no es un vayan a Ramuz Arispe. Vino a la televisora. Es que esa es la diferente y ahí está muy curiosillo. No sé si... O quizá por el aeropuerto. Sí, el aeropuerto que ni sirve. A ese se refieren, al aeropuerto que no sirve. ¿Por qué tampoco el tren? No, pero el tren está funcionando. Es la enorme diferencia. No, claro que funciona, Emilio. Íbamos a hablar del chicharito. ¿El chicharito? ¿Del chicharito? ¿Le ganaron tres goles? De que ya le anularon tres goles y los festeja y se los quitan. Pero pues bueno, Emilio ya dijo que vamos a cambiar de tema, que vamos a hablar del tren. No fue del tren. Yo quería hablar del chicharito, pero pues bueno, me cambiaron el tema. Nomás el chicharito es de la del Herdes. El único que el Herdes. El único que el Herdes. El chicharito que no hay este. Oigan, pero es que esto fue una noticia a nivel como que nacional. Se hizo tendencia esta semana porque parece que la oposición tiene una especie de bola mágica, tiene una especie de intenciones hacia el futuro que sabe muy bien qué es lo que va a suceder porque justamente veía una rueda de prensa que había hecho Xochitl Galvez y decía que había, o sea, en sus palabras dijo que podía ocurrir un incidente y que ya había presentado una denuncia. Y es que esta denuncia, la verdad, no iba a proceder para nada si no había un incidente. Y justamente así con su bola mágica hizo toda su posibilidad y... Convenientemente. Convenientemente. No, o sea, ¿ustedes dicen que fue un sabotaje? No estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada. Yo solo estoy diciendo las pruebas. Las pruebas es de que ella estaba en una conferencia, dijo que posiblemente iba a haber un altercado, que había corrupción, indicios de actividades ilícitas o delictivas y terminando su programa de prensa, se descarriló o como le dijeron en redes sociales, hubo una interrupción en la vía de flujo del tren. Interrupción. Una interrupción en su flujo. Porque un carril se salió de las vías. Un vagón. Para mí eso es un vagón. Un descarrilamiento. Es que fíjate que eso nació de que le preguntan al encargado del tren maya. Oigan, pero qué gachos. Oigan, ¿se descarriló el tren? No. No, aquí no lo llevamos. No usamos esa palabra. A ver, es que descarrilamiento casi todos lo asociamos a lo que pasó aquí en el trenazo en Saltillo, ¿no? Sí, no. Eso fue terrible, una tragedia. Una tragedia. O sea, llevamos tres meses con el tren maya. Mini traje. Mini traje. Bueno. Sí, no, bueno. Vamos a asustar un poquillo. Fíjate. Nomás le sacó un pedo. Algo. Pues es que se asustaba. No pasó a la llore. Nomás un pedo. Aunque lo compartió en Twitter, sí se veía asustada. Es que lo que no saben es que es una nueva experiencia del tren maya. Es papá, mi verdad, adrenalina. Más hardcore. ¿De qué hora le vas dormido? Despértese. Va a despertarse porque ya van a llegar a la estación. Oye, no, ya en el mejor de los sentidos, bueno, yo también cuando lo vi dije, qué descabellado suena que haya sido intencional, pero tristemente en el país donde vivimos, lo hemos visto varias veces, dicen que en la política todo se vale, que creo que no debería, dicen que en la política no hay coincidencias, que eso lo veo más viable. Entonces, es muy lamentable llegar a pensar que fue intencional para provocar un dinamismo electoral que afectara en lo que viene pasando. No digo que haya sido así. Digo que ya cuando intentas como ver la secuencia, te digo, para mí me parecía descabellado en un comienzo y ya cuando ves la secuencia dices, vaya, no suena descabellado del todo, tristemente, porque sabemos que tenemos una política hasta cierto grado a veces inmoral de parte de algunos partidos. No, a ver, si hubiera sido un sabotaje eso que comentas el de Chaver es, ya casi creo, o sea, el tren estaba cerca del destino, o sea, si alguien hubiera sabotado de esa manera el tren, alguien hubiera visto, alguien sabría que se saboteó esa parte del tren y está muy claro, por ejemplo, si a esta mesa le quitamos un tornillo, existe la posibilidad de que se caiga la mesa, indudablemente. pero imagínate que Gustavo un día, nuestro señor productor, y les mandamos un saludo, por cierto señor, o nuestra señora productora, nuestra señorita productora Carolina, si vamos a decir que Carolina, discúlpame, discúlpame Carolina, cortalo, 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 si Carolina en un momento nos llega a decir, oigan, la mesa, no sé, no me gusta, hay algo que, al momento de instalarla no me pareció, se puede caer, y al día siguiente nos sentamos y se nos cae, eso sería coincidencia, lo sentiríamos como coincidencia. Pues es una advertencia, es de que, yo lo sentiría como un ataque personal, no es cierto, es que también, es el método que sí ha efectuado la oposición en algún momento, cuando empiezan a suceder las cuestiones del metro, que si le faltaba mantenimiento, eso, pues claro, es válido señalarlo, pero ya cuando, a partir de esta queja, realmente sí hubo ciertos incidentes intencionales, en el metro, ahí ya entiendes que es el método de la oposición que el viernes no puede repetir. Si vas en insurgente, si ves una grieta de dos metros, no, espérate, pero no estoy hablando de eso. se va a caer. No, a ver Jorge, realmente hubo varios incidentes provocados durante el metro, y lo sabemos perfectamente bien. Entonces dices, a ver, la oposición ya es capaz de eso, ya lo ha hecho, ¿por qué no lo iba a volver a hacer? No, no, no. El problema con Morena aquí es que ¿a quién le van a echar ahora la culpa? Se la pasan echándole la culpa a los demás sexenios, a Calderón, a Fox, y ahorita que ya... Ahorita lo construyeron ellos. Y ayer a Andes Manuel se le descarregó el tren. No, es que fue sabotaje, es que fue un error humano y ahora sí puede haber errores y no puede haber. A ver, a mí lo que me llama la atención, este tren tiene tres meses, te lo... Ok, va, tuviera diez años, pues bueno, falta de mantenimiento como la línea 12. A los tres meses no me puedes decir que es falta de mantenimiento, no me puedes decir... Oye, que bueno, la línea 12 también era una bronca estructural de diseño y desde que se creó. Nada más quiero puntualizar ahí, ahí está la investigación. Que era Marcelo. Que también es muy bueno que se investigue. A ver, fuera de cualquier cosa soy mexicano, soy ciudadano y más que otra cosa, más que la victoria de un partido lo que queremos es justicia y bienestar. Entonces, si eso no se está consiguiendo de alguna manera hay que ver otras opciones. La investigación de la línea 12 está frenada. A ver si está avanzando. No, no, no. Ahí te digo, hubo un dictamen ya que dicen que hubo bronca desde la creación. Sí, desde la creación. Y luego, ok, se abrió el proceso y ahorita está en suspensión. O sea, sigue avanzando todo. No, pues está suspendido. O sea, es a volver a retomarlo y luego, pues a ver qué mete. Ahora la bronca es hacia Marcelo. O sea, ahora no es la bronca hacia Claudia de, oye, faltó mantenimiento. ¿Qué? Que yo también ahora sí puedo decir de que, oye, ¿sabes qué? Pues Marcelo no está en la contienda. Échale la bolita a él. Claro. Porque, o sea, no quiero pensar mal, si Marcelo hubiera sido el elegido y hubiera pasado esto, pues se lo hubieran mandado la bolita a Claudia. No, se lo hubieran mandado a Marcelo. A mí lo que me llama la atención es intentaron mandársela a Mancera la bolita, que Mancera ahora es parte, bueno, pues es del PRD, que es parte de la oposición. Mancera se dijo, a ver, a mí no me estén diciendo nada, que fue en el, yo estuve en el Inter de estos dos, el que la construyó y el que se le cayó. Yo, aunque no le haya dado el mantenimiento yo, pues el otro mantenimiento le tocaba a Claudia. Y que fue donde se determinó que el, la principal culpable o el principal culpable era, no Marcelo, la administración. La administración. hay que recalcarlo. Bien, bien puntualizado. Porque, a ver, el jefe de gobierno no va a estar supervisando. Si en la Ciudad de México hay 10 mil obras, imposible que supervise las 10 mil obras, ¿verdad? Pero también si hay solo cinco, pues igual. Hay solo cinco. Póngase a trabajar. Son cinco. Son solo cinco. Sí, claro. Pero pues bueno, volviendo al tema del Tren Maya, a mí es lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es que es tan reciente que haya pasado algo así. Gracias, gracias a Dios, al destino, no hubo pérdidas humanas, o sea, no pasó a mayores. Es algo que hay que, hay que agradecer. Pero si es un tema que me pone a pensar, oye, pues si en tres meses pasó esto, ¿qué es lo que va a pasar? Si esto pasó en este tramo, podemos decir que en los demás tramos también hay que revisarlos, hay que hacer una investigación para ver si puede pasar esto. ¿Qué es lo que...? Es que ahí es el problema, O sea, que dicen que realmente la, ese, vamos a decir, ese descarrilamiento de ese último vagón al momento de cambiar de vías se debió a que ya según en Twitter y ya las, como que ya más acercamientos después de ese movimiento de descarrilamiento de los vagones, hubo imágenes en Twitter que estuvieron circulando de que gente se acercaba a las vías y veía como el cambio de las vías, estaban flojos los tornillos y que decían, es que es muy difícil que una persona con una llave, una perica, pues pueda aflojar, eso es relativamente difícil y precisamente el balastre, es decir, todas esas piedras, esa grava que está evitando que haya vibraciones y que precisamente se desatornillen o se aflojen esos tornillos, evitaría eso si estuviera bien y es lo que Sochi Ligales precisamente estaba o ha intentado como que indicar que es en donde ha habido un indicio de corrupción porque creo que el contratista número uno de esta empresa pues es una persona cercana a la familia de... de Andrés Manuel López Obrador o más bien de los amigos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador que no es directamente de la familia de Andrés Manuel López Obrador sino de sus hijos que son amigos. Oye, también eso ya es es como decir ah, es que es el amigo de la cuñada de la sirvienta de la mamá de... o sea, sí entiendo pero ya es como que buscarle tres pies al gato. Y los audios estos que salen también... Es que ya... No, pero también a ver, los audios se me hace... Con todo respeto creo que si tú eres una persona que estás cometiendo un claro acto de corrupción creo que lo vieran así por llamadas por audios dos no lo dirían así tan abiertamente o sea, se ve hasta como muy acomodado el pedo, ¿no? Sí. Como para poder decir ay, sí, mágicamente y finalmente no lo pueden presentar como pruebas todavía no ha sido una prueba No, no, no es una prueba Es una investigación Y también ya lo vimos anteriormente con Laida Sanzores cuando ella hizo públicos varios audios de Alejandro Moreno y que le sacan uno a ella que resulta que era completamente falso precisamente utilizaron las tecnologías nuevas de distintas declaraciones que ha dado tomando parte de ciertos discursos utilizando parte de inteligencia artificial que es una realidad que ya estamos viviendo en México como eso está afectando las elecciones en general Sí, miren o sea, a partir de este tema del tren del descarrilamiento obviamente se tiene que abrir una carpeta de investigación se tiene que abrir una carpeta para ver si fue un tema de corrupción o de... Sabotaje también de ver si estas personas quienes fueron las encargadas de construirlo o de que se dice que hay cierta... este... no alianza sino como que cercanía con el presidente ver si sí fue por cercanía o simple y sencillamente porque era el mejor proyecto que había Eso sí, hay que investigarlo este... checarlo yo insisto lo preocupante es un proyecto tan nuevo que es insignia de este sexenio que se supone que es el que más flujo de efectivo te iba a traer o bueno de dinero te iba a traer iba a ser un... se le metió... ¿Tampoco no se trajo con esa idea? Sí, no, no, sí Sí, sí para las comunidades Pero fue el desarrollo socio-emontal de... No, socioeconómico No, y económico también Económico Quieren detonar esa zona El peso del país pues no se va a tener que terminar años para que sea redituable el negocio del tren Maya para el país No, pero se busca explotar las zonas de allá económicamente al final de cuentas Y se está logrando hay un gran avance las comunidades cercanas están muy felices les brindan nuevas posibilidades pero también comparto yo entiendo que en varias obras porque es muy común como cuando haces cualquier reparación cualquier construcción en una casa pues dices ah bueno, sabes qué ya vi que aquí falta cierto detalle creo que eso no debería pasar a estas instancias y en estas obras que son tan importantes pero justamente si sucedió esto por la razón que haya sido que se investigue si fue intencional si fue un error humano o si fue un error de construcción que se llegue a las últimas consecuencias porque no se trata ya de una cuestión de partidos no, ya no es un tema político ya es de la seguridad de la ciudadanía exactamente y si hay algo que cambiar que se haga o sea yo prefiero eso a una buena o mala imagen de un partido o de otro prefiero el bienestar de la gente antes que otras cosas Totalmente oigan ya estamos llegando al final del programa no sé si gusten dar puntos de conclusión acerca de este tema del Tren Maya Emilio ¿qué opinas? ¿qué piensas acerca de este descarrilamiento? y pues obviamente de todo lo que Se descarriló todo el pedo Pues yo nada más quiero decir y reiterar que la corrupción desploma líneas del metro descarrila trenes y que también tiene a los estados sumergidos en inseguridad Lo que queremos todos los ciudadanos es un bienestar general y que se persiga realmente a los culpables y que no haya impunidad Sanestro Es que yo también voy con esto de que por ejemplo con esto de los audios que en Latino se están haciendo estas investigaciones y que ahí pueden jactarse de que es el primo del sobrino del nieto de AMLO y que son amigos y tienen ahí muchos negocios se pueden y es muy fácil ser político hoy en día con la inteligencia artificial pueden rápidamente deslindarse no fui yo con inteligencia artificial y chingate esa ¿cómo le van a hacer? para quitarle eso de la boca entonces pues suerte y yo no fui y yo no fui ¿cómo lo ponen? si prácticamente hoy en día las herramientas de tecnología pues hacen que se usen para mal y eso ha hecho que también la gente aproveche y abuse esa posibilidad de deslindarse de sus actividades y fíjate que hay algo muy interesante y peligroso hasta la fecha hasta los mismos creadores o bueno quienes han estado en la inteligencia artificial no hay una herramienta para descifrar si es inteligencia artificial o no o sea todavía no hay una herramienta para decir ¿sabes qué? se analizó este audio este audio está hecho con inteligencia artificial o es verídico entonces estamos metidos en un broncononón si con las imágenes se decía por las manos ¿no? hay ciertos megapíxeles y que le hacen zoom dicen en el tema de los audios es muy difícil o sea es prácticamente imposible porque no hay una línea que pueda seguir para decir esto es falso o esto es verídico entonces pues estamos estamos metidos ya en un tema de seguridad no nacional sino mundial porque ok ponle están estos audios de que si es corrupción o no hay corrupción pero pueden crearse audios que afecten ahora sí ya de manera muy fuerte a la gente tanto que pueden meter a la gente a alguna persona a la cárcel por algún delito que no hizo pero hay un audio creado por inteligencia artificial por supuesto no incluso lo predijimos hace hace ya bastantes semanas tuvimos una mesa sobre la inteligencia artificial dijimos que iban a ser determinantes en este proceso electoral y así está haciendo y creo que es la primera parte porque vienen ya Xochitl sabemos que tiene una cierta tendencia hacia la inteligencia artificial y en general se va a empezar a utilizar más sabemos que va a ser determinantes también hacia el tema de los medios latinos sabemos perfectamente que no tiene o no debería tener una sola gota de credibilidad cuando entendemos que es un medio que es todo menos imparcial le pertenece a uno de los periodistas más corruptos de la historia Roberto Madrazo está claramente hacia un lado lo que sí creo es que debemos ya empezar a pensar en medios que de verdad nos ofrezcan una visión neutral ni hacia un lado ni hacia otro y sobre el incidente que sucedió uno que se investigue hasta las últimas consecuencias sea quien sea si no fue intencional si sí lo fue si hay una una situación de corrupción lo que sea pero que se descubra porque lo que está en juego es el bienestar de las y los mexicanos y también sobre todo que cualquier tema que llegue a suceder se use para mejorar no para evadirlo no para decir que no no para señalar sino para mejorar creo que sería lo mejor y que todos los partidos y todos los políticos lo hagan por igual claro concuerdo concuerdo ahí con lo que dice Leo a ver ahorita las pruebas y lo mencionábamos antes del programa las pruebas que hay son las de latinos es lo que hay que no se pueden tomar no a ver yo lo que diría es a ver que se presenten que se presenten y a lo mejor estas pruebas pueden decir oye sabes que con estas pruebas si podemos llegar a cierto punto estas pruebas si son verídicas porque a lo mejor son los contratos son las licitaciones este es el plano de los trenes y vimos los peritajes ahora si que en ingeniería civil o en ingeniería de trenes que digan oye sabes que si hay un cierto efecto en este punto ah ok con los peritajes se va a saber todo no obviamente y obviamente se va a tener que presentar la información de latinos eso es indudable porque hoy por hoy es lo que tenemos y también y también que se haga como lo hicieron con Carlos Loret que ya en varias ocasiones se ha demostrado que presenta información fraudulenta que también latinos que siempre lo ha intentado que la presente que también si algo están fallando como si lamentablemente ha sucedido que presentan información falsa que también se les persiga que también se les investigue adelante porque eso sería estar interviniendo en un tema de prioridad si creo que que no hay que desviar la atención hacia otros puntos cuando tienes que atender un tema prioritario totalmente totalmente pero siento que ahorita el tema prioritario si es el tema del tren porque estás jugándote la vida de muchas personas y ahora sí que quien sea responsable tanto de eso como de los otros delitos que se han cometido no solamente en este sexenio sino en otros sexenios que se les haga responsables por supuesto que se les haga justicia para que ahora sí podamos vivir en el país que deseamos espero que todos estos deseos no se queden en el baúl de los buenos deseos por supuesto parece que cada vez decimos no hay espero que también ando se ponga las pilas hable más rápido no sé cosas así y no nunca pasa ya me aburrí de ponerlo en por dos espero que AMLO viva 100 años no sé algo así no creo ya 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 está sonando como Rocha Moya de Sinaloa pero pues bueno nos retiramos les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy recuerden que la siguiente semana tenemos otro programa con más información esperemos ya hablar del chicharito de mis chivas de mis chivas rayadas vamos a hablar de cómo perdieron seguramente contra rayados la siguiente semana vamos a ver aquí a otra apuesta vamos a ver si regresa vamos a ver si regresa superman este pero pues bueno les agradecemos apostamos apostamos si pierden las chivas me vengo es más de batman la próxima y sándwich es que no tengo disfraces no tengo disfraces y nos despedimos ya quedó la apuesta si pierden las chivas yo me vengo de batman la próxima semana ahí lo va a ver y sándwich si pierden rayados es que no va a perder rayados se viene como John Cena en los Oscars me parece perfecto ya quedó la apuesta síganos a través de todas las redes sociales de atiempo.tv para que quede bien informado de qué quedó la apuesta y obviamente síganos el siguiente jueves ¡Gracias! ¡Gracias!